El partido Realizando Metas realizó el Congreso Constitutivo como uno de los primeros pasos o últimos pasos para ser un colectivo político oficialmente reconocido. Einar Valdés estuvo allí y nos tiene el informe. El segundo partido político que funda el expresidente Ricardo Martinelli realizó su Congreso Constitutivo con la participación de 227 delegados que votaron en 11 centros en todo el país. Y nos sobrepasamos en la cantidad de firmas que se requiere para constituir un partido, que son 39.000 firmas, nosotros fuimos 60.800 firmas. Todo debidamente revisado, verificado y aprobado por el Tribunal Electoral, entonces se nos autorizó a convocar el Congreso que hoy estamos realizando, que es la etapa final, para solicitar la personería jurídica del partido Realizando Metas. Estas elecciones se realizaron por primera vez bajo la modalidad virtual y presencial debido a las medidas de bioseguridad por la pandemia. Nos honra en saber que somos el primer partido que vamos a estar a la vanguardia de la tecnología porque esto va a ser las próximas elecciones, va a ser más tecnológico que presencial. Tenemos 11 puntos a nivel nacional donde va a ser semipresencial. Aquí en el Hotel Panamá estaremos en la junta directiva. En los otros lugares estarán un centro de acopio, unos salones, guardando las medidas de seguridad, no más de 25 personas por salón. Vamos a hacerlo vía Zoom. En este Congreso se aprobó el nombre del partido, sus estatutos, la declaración de principios, el plan de gobierno, los colores y emblemas del colectivo, así como su bandera. La esperanza del pueblo, única nómina en este proceso electoral, tiene a la cabeza como presidente a Ricardo Martinelli Berrocal. Prontamente espero que el Tribunal Electoral nos dé nuestra certificación oficial y vamos a devolverle al panameño la ilusión y la esperanza y la oportunidad a que puedan soñar ser lo que ellos quieran ser y que haya billete en el bolsillo para todos los panameños con crecimiento económico. Y en el 2024, mírenme bien, me van a tener que matar porque vamos a correr y a aspirar a la presidencia de la República y vamos a ganar. Después de este proceso, se levanta un acta del Congreso Constitutivo que se presentará al Tribunal Electoral para que se emita la resolución que otorga la personería jurídica al nuevo partido realizando metas. Con Cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!